¡Eh! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Dormido? Señora te lo decía a ti, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Me dejó del bolso de señora. Sí, sí. Oye, las gafas aerodinámicas... Tú no ves que estamos cortando el viento como si fuésemos... Sí, como en la Titan, ¿no? En el Elysens, sí, exacto. Como en la Titan. De cual, de cual. Bueno, pues mira, no son ni las 7 de la mañana, nos hemos despertado a las 6, porque hoy toca ir a Valencia a la Wings for Life World Run, que dices, ¿pero dónde estabais ayer, hace 10 horas? Pues llegando a Barcelona, de la Titan test. ¡Vamos! Señoras y señores, hoy toca cumplir palabra de San Juan. A ver si somos capaces de aguantarle 10 kilómetros a menos de 4 el kilómetro a Chema Martínez. Hoy, Wings for Life. ¿Qué te voy a poner ahora, tarea? ¿A 4 minutos por kilómetro te parece bien? 3.55.4. Estamos hablando entre 15 por hora. Esto yo me atrevo a llegar hasta el 10. ¿Así? Bueno, 10. Vamos hasta el 10 al 4. Me haría ilusión, te vienes en los 10 kilómetros conmigo. ¿Te parece buen objetivo, buen rote? Sí, sí. A ver, que ahora vamos a matarlo bien. Sí, venga. Los vídeos aquí se acaban con... Hemos llegado al parking y de repente dice, ¡buah! Las perneras en casa. Y viene Marcos, ¿qué pasa? El tío con toda la ilusión que nos acabamos de conocer me dice, ¡Valentí, Valentí, te doy las mías! Claro, claro que sí, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, luego hago una cosa, cuando acabe la carrera le echo ahí una firma o lo que sea y... ¿no? Perfecto, perfecto. Hay sudaditas de pata de San Juan. Ahí estoy. Que apestan de verdad, ¿eh? Un abrazo. ¿Y este es tu padre? Sí. ¿Qué pasa, padre? ¿Qué tal? Encantado, ¿que venís a correr? Sí. Hoy a correr para los que no pueden, ¿eh? Eso sí, una buena hora. Vamos para allá. Venga, familia. Hoy corremos por nosotros, sobre todo por nosotros porque queremos hacerlo bien y también por aquellos que no puedan. Así que una carrera increíble, la Wiss for the Airbus Run nos tira atrapados a todos, así que muchísima energía, muchísimo rollo, intentar hacer los máximos kilómetros posibles por nosotros mismos y no por todos aquellos que no pueden... ¡Ay, vamos! ¡Chemita, dame un abrazo! ¡Vame! Hay un problema. ¿Qué problema hay? Yo acabo de llegar de la Titan, con lo cual mi reto era correr 10 kilómetros pegado a tu sombra. A ver si puedo hacer bien. ¿Tienes cinco? Cinco. Eh, bueno, eso sí. Es que eres una bestia, ¿sabes? Te has mirado como a la cara. No, 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 las cosas como son. Es que, ¿cómo le voy a decir que no? Si viene a montar el bici de pegarse una paliza en el desierto y me parece tan increíble que... Con los cinco me confío. ¿Te das el aprobado? Sí, sí. A mi vela. A mi vela. Bueno. ¡Ay, dame ánimos, eh! Vamos, hombre, vamos. Hay juntos habituallamiento. ¿Has traído la goma? Tengo cámara para grabarte, para grabarte una secuencia, saber cómo vas corriendo, para ver tu técnica, todo. ¡Eh! ¡Eh! Gente, correo, no. Venga, dale duro. ¡Dale duro! ¡Eh! ¿Viste que me teniste calentar? Tenemos 500 metros para calentar y otra copa de una cosa que me encanta hacer. Correros, durante 100 metros te sigo y yo voy a muy contento para calentar. Y tenéis que aplaudir igual que el público, tenéis que gritar. Ahora vendréis para las chavitas. ¡Una, dos, tres, Valencia! Cucum. Va, cañita, eh. Cucum. ¡Apunta bien, eh! Atentos. Disparro y a correr. ¡Ojo, ojo, Carlos! Máxima tensión. ¿Esto es para arriba? Se llama Wings for Night. ¡Ahhh! 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 No me sigue. Y Miguelón y Chemita vienen por hoy. Me cago en diez. A mí si aguantamos un par de kilómetros así. Que ya llevamos, mira tú. Aquí anda el Chemita. Aquí anda el San Juan. Y aquí anda el Crono. Tres cincuenta y cinco. Los primeros son tres kilómetros. A ver un par más que ya llevamos a cinco. Y a partir de aquí, que sea lo que Dios quiera. Tú no hables que tienes que guardar. Que yo diez me bajo de la moto. ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos para allá! Venga, 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 venga. Dale duro que este año te lo comes. ¡La pierna máquina! Luego voy esta carrera. Me hace mucho valor. Sí, sí. Calma, ¿no? Hay que observar todo. Kilómetro cinco ya está aquí. Y ahora, un poco lo que venga. Two pretty bitches walking by going handsome. I said, ladies, I'm the next Richard Branson. But got no version, so they sucking me in tandem. I prefer Mr. Unstoppable. And when I'm doing nothing, Mr. Impossible. I'ma lift a finger, put your mixtape in the hospital. Nurse coming closer just to witness all that I can do. Twenty cc's of a double D's. Got me trying to clean my D with the upper teeth. Upper three is where I'm ranking. Off of three milli for the mansion. Fuck the game young. I'm talking Chris can't. I'm talking Chris can't. Two kilometers and a half. Let's go. Let's go. I prefer Mr. Unstoppable. And when I'm doing nothing, Mr. Impossible. I'ma lift a finger, put your mixtape in the hospital. Nurse coming closer just to witness all that I can do. Twenty cc's of a double D's. Got me trying to clean my D with the upper teeth. Upper three is where I'm ranking. Off of three milli for the mansion. Fuck the game young. I'm talking Chris can't. I'm going to put a little more. And now we have this. I'm going straight to your ear drums. I'm coming straight to your ear drums. It's Mr. Unstoppable. It's Mr. Unstoppable. Make my account account on my blessings. Trashin' rappers like snackers after concessions. Throwin' paper till I get me a detention. I'm honor, you're honor, but you're a motherfuckin' rebel. Let's go, guys. Let's go guys. Let's go, guys. And I'm coming back to you alright and get into it. This is the team who's gone. Here's my team. But there's a team, guys. Guys going. Here's my team. Give him a great cleavis. Let's go. I want you. Go. Guys, come. I want you. Bueno, pues venga. ¡Ánimo! Kilómetro 10 a 40 minutillos. Ya tengo el aprieto, eh. Sí me he cansado más yo que tú, tío. La puta. Es que es locura esta gente. Yo la ritmo, eh. No, no, no. Ahí van de descanso. Por un 10. Aquí está Arcano. ¿Y es? ¿Pero qué haces aquí, tío? Bueno, a correr un poquito. Es que yo no te hacía por esto tanto de darle a la zapatilla. Ya, ya, ya. Parece que es un poco incompatible, ¿no? Es ser rapero y ser runner. Ah, pero bueno, que la causa merecía la pena. Sí, lo merecía y por eso estamos aquí corriendo. Rapero, runner y muchas veces. A rapero se me atribuye de, este, a un tío soberbio tal. El otro día te viene el crackopi a riéndote de ti mismo. Y pensé, la madre que nos parió este tío. Eso, eso, eso. Al final hay que eliminar ese estigma que tienen los raperos de, bueno, que todo ego, todo chulería, que va. Somos personas normales. ¿Cuántos años tienes? 23. Ah, madre que lo parió. Esto está lleno de chavales. Oye, oye. Muy fan, ¿eh? Muchas gracias, tío. Ahora, eso sí, el día que no es una carrera, vean que me pasa por delante. Arcano, Arcano me la agarra con la... Ahí me vas a rapear tú, ¿eh? Ahí está, a disfrutarlo.